Música Uno, dos, tres, arriba, no, apoye la rodilla que no tiene suficiente fuerza Arriba, vámonos, vámonos, ya nos vamos, ya nos vamos, vámonos Música 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 El niño Ronnie Rivas Chávez, de 17 meses de edad, se recupera satisfactoriamente de las quemaduras de tercer grado que sufrió en el 56% de su cuerpo, luego de que una porra con agua hirviendo le cayera encima el pasado 16 de julio en su casa en el barrio Villa Guadalupe de Managua. Música Y en la casa igual, de hacer y lo dejar descansar porque él se fatiga mucho, ya lo ves y ya está cansado. El pequeño pasó casi tres meses en la unidad de cuidados intensivos de Aproken porque su situación se vio agravada por una neumonía. ¿Y usted cómo se siente de ver ya a Rosmi, así, caminando, sonriendo, después de que estuvo trabajando con tu familia? Sí, mamá, pero me siento muy alegre porque mi ciudad me ha muerto un niño. Sí, muy alegre y agradecida con Dios primeramente y después con unos médicos de aquí porque me lo han atendido muy bien, es muy especial la atención con él. ¡Gracias!